Tenemos acá el segundo platillo, este 3x1 con chicharrón, este gran, gran ingrediente y tenemos aquí puerco de dos formas, chicharrón, bueno, de muchas formas, tenemos chicharrón duro y tenemos también cuerito, de donde sale esto también, cuerito de cerdo en escabeche, que esto es muy fácil de encontrar, esta tostada no saben, la van a hacer hoy mismo, si, usted va a ver, y si no la hace hoy, la va a hacer mañana o más tarde, está bien fácil, si no ha pasado también, pero miren que fácil, que fácil es esto, imagínense un cevichito, más o menos, pero de cueritos, y que la tostada, en lugar de ser una tostada de maíz, utilicen lo que es el chicharrón para que sea su tostada, muy fácil, estoy en mi restaurante, también en Guadalajara, solemos hacer muchas tostadas de ceviche, sobre esto, ahí está otra idea, exacto, ahí va, miren nomás, vean los ingredientes, esto va a ser muy rápido y muy fácil, tenemos, como si fuera un ceviche, tenemos acá, lo que es jitomate, picadito, tenemos cebolla, cortaditas en plumas, porque la cebolla, ahora si con el cuerito y con crema, tener un poquito de más mordidita, vas a ver delicioso, luego tenemos acá, esto si no es muy común del ceviche, tenemos chile güero, o chile caribe, que es picadito, y tenemos también tomate o tomatillo picado, todo, así, en un bol, va para adentro, facilísimo, luego tenemos acá la cebolla, y ahí les va, creo que les voy a compartir un secretito, mi querida gente, mi querida, mi querida gente, pero pues nada más se lo dices al público, nosotros nos vamos querida gente, mañana no me presenta a trabajar para agarrar tus tiros, vengase para acá, va a llegar Barney, va a llegar Barney, vengase para acá, va a llegar Barney, no, porque es la canción de Barney, no, que no entiendo, pero porque, ya estuvo con Barney, carnal, espérame, ¿Quieren empezar este lunes así, cómicos los chamacos allá de sonido, eh? Miren, la sal, cuando haga esto, o cuando haga un ceviche, directamente a la cebolla, lo que va a hacer esto, es... ¡Ay! ¡Mamá! Miren, estuve a punto de aventar sal, por algo voy a aventar sal así para atrás, eh, ahí les va, aquí, lo vas a presionar, y esto va a desflemar un poquito la cebolla, pero más que nada, va a penetrar la salecita al sabor de la cebolla, y va a ser como que la base de tu ceviche, o de tu tostadita de cueritos, ahí está acá, no hay nadie va, venga, pues ahí le va, sal en la cebolla, venga. ¡Ay, Dios! Listo, pues continuamos acá, eh. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ahí les va. Ahora, de reversa. Yo me quedé sin saber cómo se hace, fíjate. Yo te digo, sí le vi. Oye, Toñito. Ahí te vas. Creo que hay que hablar del chicharrón. Hablemos del chicharrón, hermanito. ¿Qué tal ya? Todos los mexicanos es algo, es un manjar, es delicioso, ¿no? Entonces, la realidad es que lo vamos a seguir consumiendo. De pinta solo, José. Nada más hay que tener en cuenta, pues, que tiene bastante grasa. Yo lo único que les puedo recomendar es, sí, consumanlo, consumanlo con moderación, pero ya tengan en cuenta que ya es un platillo con grasa. Entonces, ya no agreguen más aceite, más grasa, porque ya viene en el chicharrón de ser posible. O sea, no vayas a usar más aceite de oliva. Exactamente. Ya no me pongo. Bueno, mis sueños se van para acá. Bueno, que lo elijas como el platillo grasoso del día. Exactamente, que sea nuestro platillo grasoso del día. Ahorita, mira, ahorita vas a ver, vas a ver que no es tan, tan, tan agresivo, mi queridísimo, Pipe. Listo. Ahorita vas a ver, tenemos pura frescura aquí. Muy bien, Toño. Con los tomatitos, jitomatitos, cebollita, tenemos chile güero, también, o chile caribe. Si no lo pueden conseguir, chile jalapeño, fantástico. Serrano sería muy picante, pero si van a usar chile jalapeño, sí, les aconsejo que, por favor, quiten las semillas, todo. Porque si no, se pone dura la fiesta. Sí. Y apenas es lunes, aguanta. Exacto. Tenemos acá orégano seco, así, miren, directamente así, oréganito seco. ¡Qué rico! Y tenemos acá unas, este, miren cómo estoy cortando acá el cilantro, les aconsejo también que hagan esto en casa, agarran así del mazo, corten así hacia afuera. Y lo que van a hacer es van a cortar mucha hoja. Con fila, ¿no? Con fila, ¿no? Y el cuchillo. Ya está limpio, hasta todo. Y esto lo vamos a trocear, así, rústicamente, así nomás. Nada de picadito, picadito, picadito. Que tengan hojas, sabor con hojas, muy, muy rico. Y ahora que tenemos, cueritos. Ah. Estos cueritos lo encuentran en cualquier mercado, también en supermercados también se encuentran, pero yo les aconsejo que, por favor, vayan a su mercado local, ahí, este, con la marchanta que usted conozca, el marchante que usted conozca por ahí cerquita. Y compren estos cueritos que, de repente, los tienen así en una vitrolera. Sí, sí. Que no traen marca, no, nada. Era lo que te iba a decir. Se compra y luego, ¿qué se hace todavía? ¿Se lava o así se puede usar? Mira, yo lo que hago, gran pregunta, hermano. ¿Qué es vinagre, no? ¿Qué le ponen? Es vinagre y le ponen especias. Yo lo que hago, por lo general, es, este, limpiarle la salmuera que traen o, de repente, el conservador. A veces traen algunos, pero, por lo general, traen salmuera, o sea, se hace agua y sal y traen vinagre. Pero yo se lo lavo y yo hago mi propio escabechito. Ok. A veces hay unos cueritos. Para reforzar, ¿no, Toñito? Para reforzar nada más, pero este estaba increíble desde que llegó. O sea, tenía, era, venía en una, en un, en un galón. Ahí está. Esto al cual estaba espectacular. Entonces. ¿Cómo lo pido entonces en escabeche? Cueritos encurtidos. Así, cueritos encurtidos. Cueritos encurtidos, mis compares, mis comares, ahí les va. Ahora, ahí les va, ya tenemos esto, hay un poco de ácido ya en lo que es el, el cuerito. Entonces, ya tiene poquita sal la cebolla, entonces, nada más vamos a agregar poquito, poquito limón, un poquito más de sal. Si tienen salecita gruesa, va a ser fantástico, pero también sal fina puede ser, ¿eh? Una salecita común. Luego, ahí vamos a armar ya la tostada. Le falta aceitito a eso, yo creo. Le falta aceitito. Creo que le falta, gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que le falta un poquito de aceite. Para molestar a Pipe, mira lo que hacen para molestar a Pipe. Este es aceite de oliva. Yo lo sabía. Bueno, usarlo o no usarlo, a mí sí me gusta que tenga esa cremosidad del aceite. ¡Hombre! ¿No? No, además el chicharrón no es tan malo, o sea, es una grasa muy buena y ¿sabes qué es bueno? Porque el aceite es pura grasa. Pero el chicharrón tiene grasa y tiene proteína, entonces tiene dos de los grupos de alimentos. ¿A poco tiene proteína? Tiene proteína. Yo pensaba que era pura grasa. Claro, también tiene proteína, entonces es un plus, es algo extra que tiene el chicharrón. Venga. Pues miren, vamos a armar aquí la tostada, chéquese muy bien. ¡Espuestecito, coño! Cremita, cremita, era más así. ¡Ah! Frankie, yo te sigo queriendo mucho, mi queridísimo Pipe. No me vas a mirar nomás. ¡Qué rico! Y esto ahí les va un tip de cómo echar lo que es el ceviche o la ensaladita a una tostada cualquiera, ¿eh? A ver. Pues hacia abajo, ¿vieron cómo? Ah, para que se le pegue. Hacia abajo. Y arriba del recipiente, fíjate, para que caiga el mismo eso. Exactamente, porque luego le agarran así y le echan así la gente y se cae por todas partes. ¡No, hombre! Y aquí tenemos esto más, un poquito de quesito cotija. ¡Ay! ¡Ah, también! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Por favor! Con su permiso. Así y luego un poquito, ahí te va, de rabanito. ¡Ay! ¿A quién no le gusta el rábano? No, pues a todos. Crujentito, fresco, con los cueritos, con lo ácido y luego lo crujiente de esta tostada, en este 3x1 de chicharrón con nuestro segundo plato, arrancando la semana. Vamos a ver esta gran receta ahí en pantalla. Recuerden también que pueden ingresar a nuestro, este, a nuestro... ¿Canal? ¿Canal? No, nuestro, ¿cómo se llama? Pueden ingresar a nuestra página, perdón. Es lunes, muchos libros, muchos... ¡Ay, sí! Hicimos esta fin de semana. www.azteca13.com, diagonal, cocineros mexicanos, o a nuestro canal de YouTube con arroba. Eso sí. Cocineros MX TV. ¡Ahí está! ¡Listo! Por ahora, mientras entramos en este 3x1, segundo plato. ¿Qué nos dice la gente por allá, mi gente? Y con fideo. Bueno, Toñito, pues ya, ahorita estamos haciendo 3x1 de chicharrón porque usted nos... ¡Cocineros mexicanos!